No hay que decirte, si de escuchar tu rima verga mi oreja ya está cansada Entendé y vos lo que largás o solamente es cansada Pero esta me va a doler igual te ha ganado porque hay inteligencia antes que bizarriada Yau, porque a mi me gusta bien al toque, entendí todo con el flow Y que lo es vos que entendés, ligero y bien certero Vos pero rompés la balanza con todo tu kilo y cuerpo entero No partís porque no llega a los 200 Gil, que querés que te digas, si tu panza todos los días va en aumento Ey, como mi inteligencia pero va en incremento, ya, vos entendés porque siempre aumenta Otra vez tu rima que viene en esto y no complementa Otra vez, ey, la muletilla, otra vez vos te fuiste, pero a perder La silla Lo hacemos bien zarpado y esto sale bien coherente Tirando bien la rima vos sabés que es incoherente Yo tiro es vital, no me cruzabro presidente Decir bizarriada, decir que soy inteligente A ver, amigo, te lo digo contenido Yo lo hago bien copado y esto sale bien fluido Cuando yo tiro es fiesta, te lo digo Y a ver, mi flow está en la terraza, es tuyo hacia en el suelo A ver, amigo, te lo digo esa amenaza Lo digo bien zarpado y es tu forma abranza Y yo bien copado la balanza pasa Acércame mi puño, muy lejos de tu casa A ver, mi flow está en la terraza, no me cruzaba A ver, mi flow está en la terraza, no me cruzabro La frimidad te cuente, y con mi cabrón a expresar Para que me damos que tú que vas con moni, gote, a gote, coge el ton Suba el ton con gote A ver, yo bien copado y esto sale bien Ahora se van a coger la boca Y jueces con la cabareja Y se van a meter cantar Yo lo digo bien topado Y lo digo una vez más Es liche con los chidos por chupar pijan el solar Yo tiro la rima y vos sabés que se confunde Lo digo bien topado Y esto ya fluye, se ríe Lo digo con contenido Nunca dice tiempo Pero la chupar quedaste repersedido A ver amigo vamos a hacerlo bien letal Cuando tiro arriba yo fluyo dentro mental Te lo digo bien topado Y una vez más Diche vos perdiste en un rato ya te vas A ver amigo Ey vieja la verdad es un asco escuchar tus entonaciones Ey porque sabés que mi seca siempre son a pulmones Y este dice que sus piñas pasan cerca de mi casa Y con ese bracito no llegan ni a calzarse los cordones Ey no puede más porque la grasa para él es un problema Te sacó de down te agarra porque de esta ronda no zafá ¿Entendés? Porque en esto viene una entonación Y a este se le pone negro el cuello Parecer King Kong Un pecado, un pecado, un pecado, un pecado, un pecado Pero... Ey... En esto viene la rima que nunca está escrito Y el gordito adicto al dorito Y esto siempre la empona, ¿entendés? Y el otro día el gordito fue y me fundió el Mc Donald ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!